hola amiga hoy te traigo un paquete personal especial para ti es muy personal porque porque todos los productos que traigo ahorita son para tu uso más exclusivo tenemos una mesita tenemos ganchos están padres de lujo tenemos su cuelga max y tenemos cubrebocas ya como puedes ver es especialmente para ti la mesita esta mesita está fabulosa es plegable la puedes instalar en donde tú desees ya sea en el sillón en la cama en la mesa del comedor para ver tus películas para trabajar para poner tu laptop para estudiar para comer para desayunar etcétera tú sabes tiene diversidad de uso y tenemos a otra cosa sus patitas tienen lo que es este especial de colchoncito que es antiderrapante entonces está fabulosa te la muestro para tu vaso para tu celular para tu laptop el fácil de limpiar no se hincha porque tiene melamina y es muy muy liviana muy ligera muy práctica te voy a mostrar los ganchos a mí me encantaron estos ganchos porque te voy a decir porque me encantaron los ganchos estos ganchos están padrísimos porque son flexibles pero son flexibles pero son fuertes tienen este terciopelo que no hace que tu prenda se caiga no andas ahí levantando del piso tus prendas porque se te resbalaron y también tiene aquí por si tienes blusa de tirantito pues la cuelgas este paquete contiene 30 ganchos tiene bastantes ganchos no vas a batallar por eso no escatimamos en este paquete también tenemos el cuelga max mira este tú puedes colgar tus blusas si tienes poco espacio en tu closet tú vas a poner tus ganchos así y está bien padre porque cuelgas en un cuelga max cuelgas cuatro ganchos cinco ganchos te voy a decir por qué porque el último también lo podemos utilizar ah caray se mueve un poquito bueno porque no lo estoy viendo y al final también le puedes colgar otro gancho te fijas y sabes que lo fabuloso de esto que trae 3 mira ves trae 3 está súper padre y muy práctico y te la hace la vida más fácil también traemos algo muy personal que ahorita con lo de la pandemia traemos unos con unos extensivos para tu cubrebocas ya ves que el cordoncito el elástico aquí el elástico te cala entonces tiene para que tú le des amplitud y no te calen aquí van los cordoncitos del cubrebocas bueno amiga en la idea es de que en estas partes de aquí se cual tenemos dos paquetes uno para tu esposo o para tus hijos otro para ti este paquete el costo de este paquete es increíble sabes cuánto te cuesta 844 normalmente pero lo tenemos en 502 pesos súper bien y bien útil porque hoy en la caja tiene 30 ganchos la mesa es portátil la puedes acomodar es más para los días de campo te la puedes llevar los max cuelga max súper bien los cubrebocas es un súper precioso y es algo muy personal es de 844 a 502 pesos amiga nos puedes contactar en facebook en venga las ofertas nos encuentras como venga las ofertas tus pedidos los puedes nos puedes localizar en la cajita de textos te voy a dejar la información para que te contactes con nosotros no te olvides de darle clic a la campanita porque así te mandamos todas las ofertas que nosotros tenemos y te van a llegar súper bien y vas a aprovechar todas las ofertas no tardes en llamarnos para comunicarnos contigo y mandarte las notificaciones ok amiga mía gracias espero te haya gustado la oferta comparte nuestros vídeos bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.